Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Les contaremos la edición de la carrera virtual del Día del Padre, una muy buena iniciativa como resultado de la contingencia sanitaria. Entrevistaremos a Franco Nido, a sus 94 años es jugador en activo de tenis. Nos contará su increíble historia como deportista. Seguimos con notas de nados en aguas abiertas y les contaremos de los récords históricos en los cruces al Canal de la Mancha. Viene la tercera fecha de Human Land Virtual. En esta ocasión será una sesión de entrenamiento en línea de box, kickboxing, que es imperdible. Hoy tenemos una charla con Óscar Pereiro, ciclista español, ganador del Tour de Francia en 2006. Va a estar muy bueno el programa, así que quédense en Vivo Deporte. Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre, acompañado de Sol. Siga el cómo anda Sol una semana más de contingencia sanitaria. Así es, pero ¿sabes qué? Como siempre, bien y de buenas, quedándome en mi casa, como le indican las normas propias de la pandemia. Exactamente, así hay que hacerle para estar bien siempre y superar esta etapa tan complicada que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel. Así es, esto va a pasar, así tiene que ser. Oigan, ya saben, si tienen comentarios, sugerencias o dudas durante el programa, pueden escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vivo Deporte 730 y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden que estamos al aire los viernes a las 10 de la mañana y en nuevo horario también los sábados a las 7 de la mañana. Y escúchenos en línea en play.wdeportes.com, también en su celular bajando la app móvil W Deportes en radio tradicional por el 730 de AM en la Ciudad de México, el 1010 AM en Guadalajara. Y recuerden que nuestra página web es vivodeporte.com.mx con muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Y además, como les hemos dicho, estamos estrenando look de la página web. Goggles, trajes de baño y accesorios espido. Tu mejor fit de natación. Presenta. Te interesa. Pues así es, amigos, les platicábamos hace unos días del primer cruce a nado al Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Se hizo hace 145 años por el inglés Matthew Webb. Ahora les contaremos algunos de los nados donde se impusieron los récords más representativos a lo largo de la historia en este canal. La distancia más corta del canal es de 33.2 kilómetros, pero por las corrientes marinas, en un cruce los nadadores terminan haciendo arriba de 40 kilómetros en agua fría que está entre 15 y 18 grados. Por la situación de las corrientes, lo más común es que los nadadores hagan el cruce en dirección de Inglaterra a Francia, saliendo del puerto de Dover y llegan a Calais. Hacerlo en sentido Francia a Inglaterra resulta mucho más difícil. Para hablar de récords, empezamos con los llamados reina y rey del canal. La británica Alison Streeter lleva acumulados 43 cruces individuales y su compatriota Kevin Murphy lo ha hecho 36 veces. Es impresionante. En cuanto al tiempo, el nado más veloz es el australiano Trent Grinsey, que en 2012 cruzó el Canal de la Mancha en 6 horas y 55 minutos. En sentido opuesto de Francia a Inglaterra, el récord es de Richard Davy, que hizo 8 horas y 5 minutos. Por otro lado, el cruce más lento es de 28 horas y 44 minutos de la británica Jake Covel en 2010. El cruce y de vuelta más rápido entre Inglaterra y Francia es del australiano Philip Roche con 16 horas y 10 minutos. Y el nado más largo es el que hizo la estadounidense Sarah Thomas en 2019 recorriendo 4 veces el canal. Es verdaderamente impresionante. Completó esta hazaña en 54 horas y 10 minutos. El hombre de mayor edad en haber hecho la travesía del canal es el sudafricano Otto Tanning, que lo hizo a los 73 años. Y Tom Gregory es la persona más joven. Completó el cruce cuando tenía solo 11 años de edad. ¿Qué tal? Súper buenos récords, ¿no? Así es, y como un dato triste, hay 10 personas que han muerto al intentar cruzar el canal. La primera tragedia fue en 1926 y la más reciente en 2017. Sí, muy tristes historias, la verdad. Pero, bueno, a veces así es el deporte. Gracias, Espido México, por la información. Y los invitamos, si son nadadores de alberca y de aguas abiertas, a que conozcan los productos de entrenamiento y competencia, como la serie de gogles Vanquisher, Speed Socket, Fast Skin, Hyper Flyer o Cover. Los accesorios como aletas, try-alone y trajes de baño Fast Skin Laser. Si quieren saber más de los productos de Espido para entrenamiento, competencia o recreación, busquen en redes sociales como Espido México. Con Espido, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Espido México. Vivo Deporte, recomienda. Para pasar una buena tarde, les recomendamos la serie Losers de Netflix. Es un documental de varios capítulos muy ameno, con historias de derrotas o fracasos deportivos, y cómo los protagonistas siguieron adelante. Son ocho episodios con relatos de vida de personajes en el fútbol, box, golf, básquetbol, carreras de resistencia, curling, patinaje artístico y competencias en trineos. Muy buena serie que nos deja reflexiones de lo formativo que es el deporte, más allá de solo pensar en el triunfo como indicador de éxito. No se la pierdan, solo busquen Losers en Netflix. Entrevista Estamos muy contentos, tenemos una gran historia, realmente es una historia increíble y ejemplar. Nos acompaña Franco Niro, a sus 94 años sigue siendo tenista en activo, juega todas las semanas, entrena y se prepara como si fuera un joven. Franco nos va a contar su historia como deportista, sus secretos para mantenerse tan activo, tan vital, así como su filosofía de vida, que es muy buena. Van a ver qué ejemplar historia. También está Estefano Niro, que es su hijo, que nos acompaña aquí. Agradecemos su visita. ¿Cómo estás, Franco? Eres un caso ejemplar, una vida ejemplar de deportista y de persona. ¿Cómo andas, Franco? Antes que nada, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Ando muy bien todavía. Emocionado por estar frente a un micrófono la primera vez en mi vida. Espero no tener fallas. No, por supuesto, aquí no hay de fallas, es de platicar y nos compartas tu historia. 94 años, realmente eres un ejemplo. ¿Cómo estás, Estefano? Rodrigo, muchas gracias, muy bien. Es muy honrado con la invitación a mi padre y que acompaño aquí con mucho gusto, por supuesto, y ayudar en lo que se pueda. Muchas gracias. Además, tú eres un gran corredor de ultradistancia y un referente también en este mundo del atletismo. Franco, platícanos, ¿dónde y cuándo naciste? En Italia. Nací en Italia en el 27 de mayo de 1925. Es decir, ya los 94, ya los tengo. Pero tengo ya 58 años aquí en México. En este bello, maravilloso y antiguo país que es México. ¿Por qué te viniste a vivir a México? Vine por dos razones. Por amor, antes que nada. Por amor no solo a una persona que fue mi esposa mexicana que conocí en Roma. Pero también amor a una cultura para mí todavía desconocida, que sabía que existía. Yo siempre me he dedicado también en Italia al ámbito de la cultura. Y quería ampliar mis conocimientos. Y tenía un amigo muy querido, el cónsul mexicano en la embajada de México en Roma. Y un día lo fui a visitar y coincidió en ese día también mi esposa que iba a pedir informaciones. Pues ella era una persona muy importante aquí en México como museógrafa, directora de galería, de arte. Y entonces el cónsul nos presentó y dice, intercambien. Y de ahí te enamoraste. Te enganchó y cambió tu vida. Sí, ahí empezó todo, ¿no? Así es. Y por eso estás aquí, Estefano y toda la familia. Yo soy la consecuencia. Así es. Oye, Franco, ¿siempre has sido deportista desde joven? Siempre, siempre, siempre. En Italia desde muy joven, desde adolescente, digamos. Sí, hacía deporte, hacía el remo. Yo fui remero durante muchos años. Y también nadaba, nadaba mucho. Pero ahí nadaba más bien en el mar. Ok, en aguas abiertas. Sí, en aguas abiertas, distancias importantes y todo. Deportes duros. Porque el remo es un deporte de los más duros. Sí, 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 sí. Se hace más fuerte a la gente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo remaba, grosso modo, entre ida y vuelta, como 10 kilómetros diario, ¿no? Remaba. Así que estaba bien. Siempre has estado muy en forma. Siempre he estado muy bien. Se ve, ahora que lo vean en las fotos y en el video que estamos tomando, es impecable el estado físico y mental de Franco. ¿A qué te dedicaste laboralmente? Trabajé siempre en industrias. Ok. En industrias, especialmente en el ramo textil. Perfecto. Y además pintor también. Sí. ¿Quién conformó la familia? ¿Cuántos hijos son? ¿Tu esposa? Somos, bueno, mi esposa que desgraciadamente ya nos dejó hace 21 años, falleció. Este, pero hicimos una familia que todavía, yo puedo decir, muy bella. ¿Cuántos hijos son? Dos hijos. Ok. Estefano y Marco y cuatro nietos, dos de Estefano y dos de Marco. Así que somos una bonita familia. Una vida plena. Muy bien, Franco Niro, es una historia en Clevé, 94 años y es jugador. De tenis en activo. Estamos en Vivo Deporte. Vivo Deporte. Entrevista. Oye, Franco, ya nos platicaste de tu llegada a México. Es de Italia, nadador, remero y amante de los deportes. Hoy en día eres una leyenda del tenis jugando a los 94 años. ¿Cuándo empezaste a jugar este deporte, el tenis? Bueno, la realidad lo empecé tarde. Porque en Italia no jugaba tenis. Lo empecé aquí en México, pero ya después de bastante tiempo de haber llegado, cuando me cansé de llevar a mis hijos a Chapultepec y todo eso, digo, no puede ser. Tengo que... Divertirme. Tengo que hacer algo yo de actividad. Entonces, me inscribí al club italiano de entonces, donde había una alberquita y ahí seguía yo nadando, pero no jugaba todavía tenis. Hasta que un amigo italiano me convenció que... ¿Por qué no juegas? Digo, nunca lo he pensado y no tengo nada. Me prestó sus zapatos, su raqueta, su ropa y todo. Y descalzo él me empezó a enseñar... ¿Fue tu primer contacto? Fue en 1965. ¿Qué edad tenías? Bueno, en 1965 tenía ya 40 años, 40 años. Y desde entonces sí le tomé interés y gusto a este bellísimo deporte, ¿no? Llevas 54 años jugando tenis. Sí, mal, pero lo juego. No es lo que se dice por ahí en el Club France, que es donde juegas, hoy en día juegas tenis en el Club France. Tengo ya 43 años en el Club France. Ahí juego los sábados y los domingos. Antes jugaba también durante la semana singles, pero con mis amigos que desgraciadamente se me adelantaron. Entonces me quedé sin contrincantes para... Pero tengo todavía amistades y compañeros para los fines de semana. Ok. Que juego los sábados y los domingos. ¿Cuántos sets te echas en cada sesión? Normalmente son tres sets, así, los sábados y otros tantos los domingos, ¿no? Seis sets por fin de semana. ¿Cuánto es en tiempo? El tiempo puede ser mínimo una hora y media y puede que se pase de eso también, ¿no? Digo, dependiente de la intensidad del juego y de cómo se va desarrollando. ¿Y quiénes son ahora tus contrincantes? ¿Juegas en parejas? Sí, claro, claro, porque jugamos cuartos. Obviamente todos más jóvenes que yo. ¿Qué edad tienen tus compañeros y tus rivales? Van de 54, 55 hasta los 65, algunos llegan a 70. Así más o menos. La verdad es que ejemplar. Son todos más jóvenes. No puedo decir más jóvenes porque digo yo no soy joven, pero tienen menos años que yo. 40 años menos, algunos. Bastante. Oye, tu compañero, ¿con quién haces pareja que tiene y cómo se llama? Bueno, depende si es sábado, si es domingo. Si es sábado, mi pareja es un doctor en matemática, Eugenio Fauci. Y cuando los domingos tengo de pareja o a un abogado, Pedro Morales, de 55 años, o a otro, Florencio Martínez, que tiene poco más de 60 años y juega muy bien. Bueno, todos juegan muy bien. Y eso te iba a preguntar, tú te enfrentas a cuates de 50 años y ellos ven a alguien de 94 en frente, ¿cómo te juegan? ¿Te la ponen facilita o juegan a matar? Sí, sí, sí. ¿Se quieren ganar o qué? Juegan a ganar, todos jugamos a ganar. Ajá. Ahí sí. No respetan edades, como se dice por ahí. La verdad no existe, sí, sí. Y se pican, ¿no? Y a veces le digo, oiga, dame un poco de respeto para un pobre ancianito, ¿no? Qué mal. Nada. Y tú también seguramente le rematas con todas las fuerzas para ganarles el punto. Sí, sí, sí. Tiene una derecha poderosísima. Sí, poderosa. La verdad, si estás del otro lado de la red, a mí me ha tocado estar con él y sí le pega fuerte. Y el revés es inigualable. Sí. Tiene un revés espectacular. Mi hijo es... No, pero... Es muy amable. Seguramente. Pero... Y te sigue emocionando jugar tenis. Definitivamente. Sí, sí, los fines de semana yo los celebro mucho porque... Es una alimentación increíble, ¿no? Poder ir al club, gozar el día, gozar la compañía de los amigos, gozar estando en una cancha, haciendo ejercicio, jugando y corriendo y todo, en fin, oye, todo eso te mantiene realmente vivo y con mucho entusiasmo. Así es, sí, sí, sí. Esa ilusión de llegar al club, de ver a tus amigos y de jugar, ¿no? La que tienes los sábados y domingos y antes entre semana, ¿no? Se mantiene como pasa a cualquier edad, ¿no? Sí, claro. Te emociona ir al cine o ir a jugar... Claro. O lo que sea, igual a los 94 años, lo disfrutas y te emociona. Sí, no pienso que tenga 94 años, digo realmente... No, ya más increíble te ves de mucho menos edad. Lo puedo hacer todavía, así que... Sí, por eso eres... Y me aceptan. Eres ejemplar y eres competitivo, participaste en torneos, ganaste, tienes... Ah, bueno, no, a veces hemos hecho torneos internos, sí, así... Pero no me gusta mucho jugar de torneos porque realmente mis chances disminuyen. Me gusta el tenis por el tenis, por lo que es, ¿no? Una forma de vida, de ejercicio, de movilidad, de mantener frescos los... ¿Cómo se llama? En fin, todo mi sistema. Y tú en el juego te vas moviendo, no estás parado, sino estás moviendo, te subes a la red, bajas, trotas, brincas. Sí, yo juego mucho en la red, así... Subes, bajas a la red. Subes, bajos, sí, sí. Y sacas tus reveses con toda la fuerza, como dice Estefano. Sí, sí, hago lo que puedo. Oye, la verdad es que es increíble, oye, tenemos claro que eres un amante de este deporte. ¿Cómo te preparas entre semana para estar en forma? Bueno, entre semana... Para empezar, todo empieza con la alimentación, que tiene que ser siempre una alimentación bien balanceada y nada agresiva. Y entonces, eso es una cosa importante, ¿cierto? Yo hago algunos ejercicios en casa, abdominales y todo, y prácticamente diario mi bicicleta. Hacer bicicleta. Hacer bicicleta. Tengo una bicicleta de esas fijas, ¿no? Así, ahí mínimo treinta minutos, o treinta y cinco, cuarenta, según, ¿no? Claro, con un televisor enfrente... Para divertirme. Para no aburrirme. Pero es mucho, cuarenta minutos es un gran tiempo de entrenamiento, y lo haces todos los días. Sí, prácticamente todos los días. Habrá algún día que no lo hago por X razón, entonces salgo a pasear, no sé, en fin. Y eso fortalece tu corazón, tus pulmones, tu sistema sanguíneo. Sí, sí, sí. Yo me checo, de punto de vista médico, cada año, y ahorita me acabo de checar otra vez. Ya estás perfecto. Afortunadamente no tengo nada, estoy bien de colesterol, estoy bien de corazón, en fin. Nada más nos dice, Estefano, también que haces pesas. Ah, sí, claro, tengo mancuernas ahí, sí. ¿De cuánto? ¿De cuántos kilos las mancuernas? Ah, son de diez kilos cada uno. Ah, muy bien. Sí, sí. Fortaleces los brazos, la espalda, todo. Sí, sí, sí. Que también es bien importante, aparte de la parte cardíaca, aeróbica, la condición física, la fortaleza muscular es la que te permite seguir jugando tenis, caminar erguido, ágil. Sí, claro, claro. Digo, hay que pensar en todo esto, ¿no? Oye, ¿y tu alimentación cómo es? Que nos decías que es balanceada y que la cuidas. Un ejemplo de qué comes. Bueno, normalmente comemos sopas o pasta, pescado, pollo, así. Lo importante, siento yo, que contribuye a la longevidad, por lo que acabo de leer hace unos días en el periódico, pero nosotros comemos tanto en la comida como en la cena con vino. 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 Vino, ahí sí. Vino tinto. Blanco y tinto. Sí, según el platillo, sí. Entonces, eso es importante, no usamos refrescos, no existen refrescos en la casa. Sí. Yo creo que eso contribuye mucho, también. Lo leía precisamente en el periódico hace dos, tres días. ¿Cuántas copas de vino tomas al día? Bueno, digo, sin exagerar, ¿no? Digo, una copa, dos cuando mucho, ¿no? Así, ¿no? Tome nota, seguidores de Vivo Deporte. Entonces, muy balanceada, vegetales, pescado, tu vinito. Vino, pollo, así, carne, casi nunca. Así no. Sí, mucha verdura, fruta, especialmente en el desayuno, mucha fruta, en fin. Y yo creo que hay un secreto también importante que es tu actitud y tu fuerza mental. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo afrontar la vida para llegar como has llegado tan activo deportista? Yo no creo que haya secretos. Digo, porque si hubiera secretos se lo hubiera pasado a mis seres queridos, para empezar, ¿no? Pero no, es el deseo del amor a la vida, para empezar, ¿no? Y el deseo de estar siempre atento a lo que está sucediendo. Yo leo mucho los periódicos, me dedico mucho, me he dedicado mucho a la pintura, que eso es lo que más... Entonces, eso mantiene también la lectura, mantiene vivo el cerebro, digamos, ¿no? Que es la fuente de todas nuestras energías. Así es. Después de todo. Entonces, ese es mi secreto. Que mantienes el cuerpo, que es la maquinaria también al centavo. La maquinaria la mantengo. Increíble. Pero también la cuestión mental es muy importante. Padrísimo. Alimentarla, sí. Un placer, es un ejemplo realmente de vida. Y, Estefano, dinos en un minutito qué representa para ti un ejemplo, como lo ves tu papá y tú que lo ves de cerca en el día a día. No, bueno, por supuesto que representa todo, no solamente como un ejemplo, sino como también una guía, ¿no? Como un camino al que, pues, me gustaría también a mí aspirar y poder obtener los grandes beneficios que él ha recibido. Pero, pues, pues, por obviamente el amor a la vida, la alimentación, la nutrición, todo esto. El vino también, por supuesto. Por supuesto. Y el deporte, porque algo que nos inculcó a mi hermano y a mí desde chicos fue la cultura del deporte, ¿no? Y nos lo dijo muy claro, miren, yo no les voy a heredar nada porque, pues, no hay para más en lo que tenemos, es lo que hay y se acabó. Pero les voy a inculcar esa cultura del deporte. Entonces, hemos hecho deporte desde que tengo su razón, a lo mejor no mucha, pero hemos hecho siempre deporte, natación, el tenis, por supuesto. Bueno, pues, ahora tú sabes también lo de correr, ¿no? Triatlones, fútbol, todo mal, pero lo hacemos. Perfecto, ¿no? Increíble. Felicidades, Franco Niro y Estefano Niro, dos historias ejemplares y realmente, Franco, increíble lo que has hecho con tu vida, la actitud y el deporte. Y un gusto que hayas estado en Vivo Deporte. Rápidamente, ¿con quién vives? Bueno, vivo prácticamente con Estefano, que me visita diario tres veces, infaltablemente, ¿no? Y con una señorita que me ayuda, hace todos los servicios de la casa. No estoy solo. Así es, buenísimo. Pues, muchas gracias por venir, Franco Niro y Estefano, por también acercarnos con tu papá. Una gran historia, un placer. Van a tener ver esta entrevista también en redes sociales, en la página de vivodeporte.com.mx. Estamos en Vivo Deporte. Vivo Deporte. Estamos en la sección que desarrollamos con Sporting Club, con el objetivo de darles recomendaciones, tips de entrenamiento y de hábitos para una buena salud. Seguimos viviendo semanas de contingencia sanitaria y es importante activarse físicamente en casa y cuidar su alimentación para mantenernos sanos y en nuestro peso. Hoy justo vamos a hablar por qué no es lo mismo perder peso en kilos que perder grasa corporal. Perder peso siempre es común entre los propósitos cuando nos inscribimos a un gimnasio o empezamos a hacer algún deporte, pero existe mucha desinformación y mitos acerca de cómo lograrlo. Uno de los principales errores es creer que la báscula tiene la verdad absoluta y queremos basar nuestra meta solo en la pérdida de kilos en el peso. En realidad lo importante es mejorar la composición corporal, es decir, que la pérdida de peso sea de grasa sin disminuir otros tejidos del cuerpo como el músculo. Puede ser que bajemos de grasa, subamos de músculo y nuestro peso en kilos se mantenga igual. Si es el caso, no hay de qué preocuparse porque tenemos una composición corporal más sana. Ojo, una reducción rápida de peso se da principalmente por la pérdida de agua corporal, no confundirse. Nuestro cuerpo está formado por varios tejidos, músculo, hueso, grasa, visceras y agua, que juntos determinan nuestro peso. La grasa es lo que tenemos que disminuir y mantener o aumentar el tejido muscular. Antes de querer ponernos a dieta es importante ir con un nutriólogo que nos diga el porcentaje de grasa que tenemos en el cuerpo y saber si realmente se tiene que perder peso. No es lo mismo tener un peso de 60 kilos con 10% de grasa, que equivale a 6 kilos, que pesar 60 kilos con 30% de grasa, que equivale a 18 kilos de pura grasa. Aquí sí hay que bajar de peso. Lo importante de la pérdida de peso está en bajar el exceso de grasa corporal y eso más que en la báscula lo notarán en la talla de la ropa. Quemar grasa se logra haciendo ejercicio, que además nos da otros beneficios en la condición física y la salud que no se van a ver reflejados en la báscula. La pérdida de grasa es un proceso lento, ya que reducir un kilogramo de grasa se logra quemando un acumulado de 7000 calorías de energía aproximadamente. Además de hacer ejercicio deben cuidar lo que comen y reducir de 500 a 1000 calorías de las que consumen al día, lo que producirá un déficit de 3500 a 7000 calorías menos en una semana. Con esta estrategia perderán de medio kilo a un kilo por semana. Parece poco, pero lo que realmente estamos perdiendo es grasa. Se notará mucho en sus medidas corporales y en su salud. Sí, porque fíjense amigos que más o menos 3 kilos de grasa son una talla de ropa, nada despreciable. Así que recuerden, bajemos kilos de grasa y no necesariamente kilos de peso. Gracias Sporting Club por la información y les recordamos que ahora que estamos en casa, los entrenadores de Sporting nos pueden asesorar por teléfono y darnos rutinas de ejercicio que podemos hacer según nuestros intereses, estado físico y accesorios que tengamos a la mano en casa. Solo tienen que llamar y los coaches les dirán cómo activarse y qué rutinas hacer. Llamen al teléfono 5588-818440 y los van a orientar sin costo alguno. ¡Ojo! Este servicio está disponible a todo público. Fit Test de Sporting Club. Revisamos tu estado físico y personalizamos tus rutinas para que consigas tus objetivos. Conoce más. Llama al 5510-00-2500. Queremos agradecer al ETAB México by Tour de France, el gran serial de eventos de ciclismo de gran fondo, y a AS Deporte TV por darnos la oportunidad de platicar con el ciclista español Oscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en 2006 y un continuo participante de las grandes vueltas como el Giro de Italia y la Vuelta a España. Les queremos compartir parte de la charla donde Oscar Pereiro nos cuenta cómo se vive el Tour de Francia, lo que se disfruta, lo que se sufre y cómo le cambió la vida en 2006 en lo profesional y en lo personal haberlo ganado, pues es el evento de ciclismo más importante del mundo. Vamos a escucharlo. Oscar Pereiro, agradecerte el tiempo porque la verdad es que es un privilegio para todos nosotros, los ciclistas aquí en México, de poder charlar con una figura de tu talla. Fuiste ganador del Tour de Francia en 2006, volviste ya a un histórico en España y participaste en las grandes vueltas, en el Giro, en el Tour, en la Vuelta a España, y ahora eres embajador del ETAB by Tour de France. Y si quieres podemos empezar las grandes vueltas, pero ya estando dentro, compitiendo 21 días en el Tour, por ejemplo, ¿se disfrutan los 21 días? ¿Se sufre? ¿Se disfruta más en el hotel? ¿Qué sensaciones te da un Tour y una vuelta o un Giro? Mira, por suerte o por desgracia, 21 días tienes, días de muy buenos, días muy malos, días que te sientes el rey, días que te sientes una mierda, días que prefieres no correr, días que quieres ir a correr, o sea que son sensaciones... Es que el cuerpo no se levanta todos los días igual, o sea, hay días que estás muy bien, otro día descansas mal, un día comes mejor, otro día te alimentas tal, recupera mejor. O sea que en un Tour de Francia, lo bueno de esto y la capacidad que tienen algunos corredores es esconder el día malo, y esconder el día malo que lo tiene todo el mundo. O sea, en 21 días siempre vas a tener un día malo, siempre. El tema es saber esconderlo y que no te toque un día clave, porque si te toca un día clave, evidentemente no puedes esconderlo. Pero bueno, yo he tenido momentos muy buenos. El Tour del 2006 que acabo ganando, dos días antes de ponerme de líder, yo estaba a punto de coger la maleta y venirme a mi casa. O sea, nunca en mi vida había tenido unas sensaciones tan malas, tan malas, tan malas en el cuerpo como en la etapa que acababa en Plade Beret. O sea, llego a 28 minutos muerto y diciendo, yo no sirvo para la bicicleta. Es que lo que siento ahora mismo en mi cuerpo es que quiero irme a mi casa y no quiero ser ciclista nunca más, o sea, nunca más. Y resulta que a los dos días te pones líder del Tour. Entonces me dices, ¿qué sientes en el Tour? Pues mierda y felicidad. Por lo tanto, es así como una serpiente siempre que estás arriba, abajo, arriba, abajo. Y en la misma etapa, en una misma etapa que te puede durar 5 horas, 6 horas, tienes momentos, joder, que veo bien, que bien voy, que bien voy, que voy sensaciones más guapas. De repente viene un repecho y un dolor de patas terrible y dices tú, hostia, voy a una mierda. Y de repente sudas un poco y empiezas a ir bien otra vez. Y esto es así. Por eso que lo bonito de todo esto es la incógnita de saber cómo voy a ir dentro de una hora. Es increíble, es un deporte increíble. ¿Y qué más? ¿Hay días malos o buenos en un Tour? Según, si estás muy bien. Yo he tenido en el Tour, en todos los que he corrido, he tenido más días buenos que malos. Muchos más días buenos que malos. Sí, muchos más días buenos que malos. Cuando estás disputando la carrera, la cabeza te funciona mucho mejor. O sea que los ánimos cada mañana. Yo he tenido compañeros que han debutado en el Tour de Francia como con la mayor ilusión del mundo. O sea, debutar en el Tour de Francia para cualquiera que le guste la bicicleta y sobre todo las grandes vueltas, es la mayor ilusión de cualquier ciclista. Y yo recuerdo a un compañero, Fran Pérez, murciano, que debutó con nosotros en el Tour, creo que fue 2007, con una ilusión tremenda. El chaval andaba muy bien en bici y ganaba carreras y tenía bastante motor. Pero llegó al Tour y el Tour se va más rápido que ninguna carrera. Y estábamos como en la quinta etapa y me acuerdo que me viene medio llorando y me dice, Oscar, yo no quiero volver a esta puñetera carrera. Yo quiero irme a mi casa, yo no quiero volver a esta carrera. Y no volvió a esa carrera. Porque ahí, como entres de lado y te torture la carrera, se puede hacer muy, 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 muy bien. Oye, recordándose 2006, siempre hay un día que le cambia la vida a mucha gente, un parteaguas increíble. ¿Cómo te cambió la vida en lo profesional, en lo personal, en lo económico, el haber ganado el Tour de Francia en 2006? Blanco y negro. Te vas de casa siendo un buen corredor, te vas para ayudar a Alejandro Valverde a intentar acabar el Tour en el podio e intentar ganarlo y te vuelves para casa prácticamente siendo una estrella. No estás acostumbrado a salir a la calle y que la gente se gire para verte. El estar en cualquier restaurante y que la gente, ¡ay, este es no sé quién! Bueno, pues te cambia la vida completamente a nivel de conocimiento, te cambia la vida cuando vas a competir, ya no puedes dar la sorpresa, pues ya todo el mundo te conoce. A nivel económico, evidentemente, mejoras tu contrato también. Bueno, es un cambio radical y que creo que la gran mayoría de las personas no estamos preparados para afrontarlo. Es un cambio muy brusco. No tienes a nadie que te esté preparando ni formando para lo que te vaya a venir. O sea, de repente te encuentras con eso de frente, ¿no? ¿Y te gustó? ¿Disfrutaste ese cambio de vida? Sí, sí. A ver, por momentos tienes momentos que no entiendes el por qué todo el mundo opina de ti. Por momentos no entiendes por qué la gente, todo el mundo tiene el derecho a criticarte. No entiendes el por qué la gente, porque tu cara le suene de verla en televisión, en la prensa y demás, tiene el derecho a hablarte. Bueno, hay un montón de sensaciones que se cruzan que pierdes tu intimidad. Entonces, tiene sus cosas muy bonitas porque que la gente te reconozca tus valores por haber hecho algo a nivel deportivo es súper bonito. Eso quiere decir que en algún momento ha perdido un minuto para verte en televisión o para ir a una carrera a verte, ¿no? Y después tiene la parte negativa, que evidentemente no tienes ningún tipo de intimidad ni más a día de hoy con redes sociales, las fotos, los teléfonos. A día de hoy no puedes estar en ningún sitio pasando inadvertido. Es una persona que hagas lo que hagas, todo el mundo lo va a saber. Entonces, tiene esa parte buena, que es muy bonito ser reconocido por eso. Y la parte negativa, evidentemente, en el momento que das el paso adelante y superas ese rollo, empiezas a disfrutar de la situación porque valoras mucho más la gente que te alaba que la que te critica, por ejemplo. Así es. Sí, hay que tomarlo con filosofía. Te agradecemos, Óscar Pereiro, este tiempo. Ya sabéis que es un placer. Padrísimas las vivencias de Óscar Pereiro en el Tour y muy interesante tener ese detalle de cómo pueden vivir las de euforia y de alegría y otros en los que preferirían retirarse del ciclismo para siempre. Esto es lo emocionante del ciclismo y el conocer estos aspectos de grandes atletas. Sí, padrísimo todo lo que nos contó Óscar Pereiro y agradecer nuevamente al Etap México by Tour de France y a Haz Deporte TV por la invitación y tener esta entrevista. Chequen las fechas del serial de ciclismo Letap en México 2020 en laetapamexico.com Vivo Deporte Nos acompaña Rafael Sánchez Navarro presidente de la Asociación de Corredores del Bosque de Tlalpan quienes organizan la carrera del Día del Padre como saben, este emblemático y emotivo medio maratón no se va a llevar a cabo por la contingencia del COVID-19 pero sí se correrá la carrera virtual del Día del Padre y Rafael nos explicará de qué se trata ¿Cómo estás Rafael? Buenos días Buenos días Rodrigo Pues muy emocionados en esta nueva aventura Así es, cuéntanos ¿Cómo fue el proceso para tomar la decisión de no realizar la edición 40 de la carrera del Día del Padre y moverla para el 20 de junio del 2021? Es una decisión muy, muy difícil Nunca pensé que algo que trabajamos con tanto entusiasmo que teníamos todo listo para este evento que además son los 40 años de la carrera del Día del Padre pues dadas las circunstancias tuviéramos que mandarla para el año que entra Sin embargo, pues nos da la oportunidad de prepararnos mejor y sí te diría que tomada la decisión en un principio pensamos en hacerla en octubre la verdad es que entrar en competencia con los demás eventos por ejemplo, habíamos pensado en la fecha en la que hoy está el medio maratón de la Ciudad de México como una posible fecha la verdad ya como en términos taurinos a toro pasado la verdad es que es una decisión muy difícil pero nos sentimos muy tranquilos que con esto estamos participando activamente con la comunidad de corredores y respetando el evento Se van a juntar muchos eventos en el último semestre del año y más yo creo que el último trimestre y pues bueno, no había ya digamos que otras fechas tan fáciles como para recolocar la edición 40 del Día del Padre que además había tenido 39 ediciones consecutivas hasta ahora sin falla Correcto, sin falla todos los Días del Padre y ese es otro de los temas que nos pesó mucho hacer la carrera del Día del Padre en un no día del Día del Padre pues era como ir a visitar al sombrerero ¿no? Sí El Día del no cumpleaños Un poco como respetar a la carrera y el evento y lo que representa Exactamente, así es ¿Cómo estás Rafa? Muy buenos días, soy Sol Sigal En su lugar surge la iniciativa de la carrera virtual del Día del Padre Cuéntame, ¿por qué la decisión de hacerla? ¿Cuáles son las fechas? ¿Las distancias que se van a recorrer? Pues mira, yo diría que no es en lugar porque son dos eventos totalmente distintos Las carreras virtuales es algo que mundialmente se está dando ya existían y sobre todo ahora con el tema del COVID-19 pues es algo que se está potencializando y no quisimos quedarnos atrás y hacer un evento en el fin de semana del Día del Padre con la comunidad de corredores invitándolos De las cosas interesantes que hicimos es que tenemos las distancias ya no solo el tradicional medio maratón sino que también abrimos las distancias a los 5 y a los 10 kilómetros entonces cada persona puede escoger en correr alguno de las tres distancias y esto pues evidentemente nos abre mucho el panorama para que los recién llegados puedan correr una carrera de 5 kilómetros los medio entrenados la de 10 y quienes se han venido entrenando pues corran sus 21 kilómetros en la caminadora, en la corredora y si las autoridades y las condiciones de la emergencia sanitaria lo permiten pues salgan a correr en forma personal en la ruta que ellos decidan y en el momento que decidan lo que estamos abriendo es que estas tres distancias esas distancias las pueden correr del primer minuto del viernes 19 al último minuto del domingo 21 de junio de este año tenemos el reto padre entonces puedes inscribirte no solo a algunas de estas tres distancias sino que puedes inscribir hacer el reto padre y vas a tener puedes correr las tres distancias ¿cuál es el día del padre tal cual? el día a día del padre es el 21 de junio de este año ok, pero como es virtual pueden correr del primer minuto del viernes al último minuto del domingo ¿es correcto? es correcto, así es ok, y lo pueden hacer donde puedan como quieran siempre y cuando lo hagan en esos dentro de ese rango de tiempo ¿es correcto? correcto le hemos llamado marco temporal para la carrera ok y dime una cosa ¿cómo van a registrar los corredores su tiempo? a quien tenga un reloj inteligente el reloj directamente a través de por ejemplo Garmin Connect te hace la conexión y la transferencia directo de tu tiempo y Garmin Connect a través de Strava que es otra de las redes sociales para corredores es una forma de poderlo registrar pero también estamos abriendo un código de honor si no tienes no cuentas con un reloj de estos este tan sofisticados con el simple hecho de que nos mandes el tiempo en el cual hiciste la distancia o la foto por ejemplo de la caminadora donde lo hiciste con eso será suficiente para saber que participaste en el equipo digamos que está basado en la honestidad de cara a corredor correcto a donde tienen que enviar la foto y el registro adicional a la aplicación Garmin los que no tienen la aplicación donde mandan su tiempo a través del el app de Márcate en esta ocasión es Márcate nuestro operador virtual ya estamos con operadores virtuales ahora es a través del app de Márcate a través de la propia app se puede mandar o directamente a la página de Márcate ok y dime una cosa va a haber como clasificación por categoría de hecho tenemos dos categorías varonil y femenil ok entonces son 5 kilómetros 10 kilómetros y 21 kilómetros afirmativo es correcto así es ok elegir la distancia el día y hora hacerlo en ese fin de semana y la ruta también cada quien la decide exacto mira por ejemplo yo lo que tengo pensado es correr los 10 kilómetros el viernes bajarle a la distancia el sábado y hacer los 5 de recuperación y los 21 que hace varios años que no he podido correrlos el domingo como tradición del día del padre y platícanos Rafa qué beneficios recibirá la gente que se inscribe a la carrera virtual del día del padre fundamentalmente son dos pueden participar en la rifa de un reloj armin por categoría y les vamos a entregar un distintivo en un lugar por designar digamos no es una medalla como tal de las que estamos acostumbrados pero sí un distintivo de que terminaron cualquiera de estas tres instancias y participaron en la carrera en la primera carrera virtual del día del padre ok y tiene un costo la participación sí tiene un costo un costo de recuperación de 165 pesos que prácticamente nos cuesta el distintivo perfecto y estaba viendo que hay un reto de Garmin correcto también junto con nuestro patrocinador Garmin lo que ideamos es que quienes a partir de hoy viernes de esta de esta semana al domingo 21 realicen media hora de ejercicio diario Garmin también les va a entregar pues un un batch de los que se entregan virtualmente a través de Garmin Connect y en el transcurso iremos viendo qué sorpresas vamos entregando para quienes estén participando en estos entrenamientos ok este es un distintivo correcto es un distintivo virtual también de que se completó el reto ok buenísimo y qué pasa con la gente que ya estaba inscrita al evento que iba a ser el 2020 la edición 40 de la carrera del día del padre en real ya están inscritos por el solo hecho de ser nuestros leales participantes los casi dos mil corredores que ya estaban inscritos por ese solo hecho desde el miércoles pasado les estarán llegando en cada uno de sus correos un un código con el cual se pueden inscribir en forma totalmente gratuita a la carrera virtual del día del padre perfecto no sé si la inscripción incluye la afiliación a la asociación es correcto parte de este costo de recuperación es la membresía a corredores del bosque buenísimo está muy bueno ese también como valor agregado está padrísimo oye dónde podemos inscribirnos y cuáles son las redes sociales de la carrera del día del padre o a lo mejor de la asociación de corredores del bosque de Tlalpan dónde hay más información en las redes de corredores del bosque de Tlalpan en facebook instagram y en la carrera del día del padre también vamos a tener directamente en el app de márcate o en la página de marca ok además creo que ahí en las redes sociales de ustedes pueden subir fotos de los entrenamientos de todos los que son fans de la carrera de toda la vida correcto vamos a dar un premio a la mejor foto a la foto más divertida de la porra familiar que apoya a los papás Rafael Sánchez Navarro director y presidente de la asociación de corredores del bosque de Tlalpan y qué bueno que sacan esta iniciativa de la carrera virtual del día del padre para que ese fin de semana no pase en blanco y podamos correr y sobre todo una cosa súper importante que estamos muy orgullosos en los corredores del bosque de Tlalpan y en el comité organizador de la carrera virtual del día del padre en esta ocasión nuestra directora es mujer es Daniela Pérez Bolaños y creo que es de las pocas directoras de carreras pues muchas felicidades y gracias por compartirnos la información ahí estaremos participando Rafael muchísimas gracias por el espacio muchas gracias Rodrigo muchas gracias Sol ¿Sabías que? Se tiene identificado que en las culturas prehispánicas había bajos índices de obesidad y diabetes gracias a que llevaban una dieta balanceada en lugares como Teotihuacán consumían mucha proteína comiendo perro insectos venado y guajolote combinado con vegetales como el nopal las tunas el maíz el frijol jitomate y semilla de calabaza que aportan muchos beneficios al cuerpo esta dieta rica en proteínas en fibra y baja en azúcares les permite a tener un sistema digestivo sano y con poco tejido graso la alimentación prehispánica también era rica en antioxidantes y abundante en omega 3 gracias al consumo de semillas como la chía o la calabaza que ayudan a reducir la grasa y los triglicéridos además el nopal rico en fibra y con índice glucémico bajo evitaba que se elevara la glucosa en sangre así como el frijol que fortalecía la flora intestinal la prehispánica era una muy buena alimentación que se vio modificada por la adopción de hábitos alimenticios de los españoles durante la conquista competencias y eventos este sábado 16 de mayo es la tercera fecha de human land virtual como les platicábamos es un festival de clases guiadas en línea con disciplinas como yoga pilates meditación fitness zumba retos deportivos y muchas otras actividades en esta ocasión será una sesión de power land con rutinas de entrenamiento de box y artes marciales con reconocidos coaches esta clase virtual de human land se transmitirá por instagram live y arranca este sábado a las 9 de la mañana no necesitan tener experiencia para poder participar solo las ganas y por supuesto la disposición aprovechen la oportunidad de experimentar y vivir esta serie de clases virtuales todos los sábados de mayo las clases o sesiones de entrenamiento virtual de human land no tienen costo si quieren participar toda la información para registrarse y seguir la clase la encuentran en asdeporte.com buscando el evento human land virtual power land al terminar el evento recibirán un certificado de finalista y una medalla virtual participen vivo deporte te escucha gracias a la gente que nos ha escrito en redes sociales entre ellos está Eduardo Mendoza Almadelia Mauricio Sonderland Guadalupe Arismendi Bifi y Pipatín Eslam y mucha más gente que nos sigue gracias de verdad y recuerden que debemos mantenernos en casa y no salir además activarnos físicamente y cuidar nuestra alimentación para tener un sistema inmune fuerte y una salud general muy buena recuerden que tenemos varias notas con recomendaciones de nutrición y activación física para estos tiempos de encierro encuéntrenos por supuesto en vivodeporte.com.mx se acabó el video deporte pero recuerden escucharnos todos los viernes a las 10 de la mañana y los sábados en nuevo horario a las 7 am nos vemos la próxima semana muchas gracias Sol Sigal gracias Corre, pedalea, nada esfuérzate conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad